Hola que tal amigos, bienvenidos a otro video de PokerKarts México En esta ocasión, bueno, de que me falta hablar, ya hemos visto apuestas en la ruleta, apuestas en blackjack, a poker o juegos familiares como dominó, canasta, cinquillo, escoba, etc. ¿No? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Falta todo eso de sportsbook, apuestas deportivas, apuestas en los caballos, que es de lo que voy a hablar ahorita. Bueno, para eso yo aquí lo que tengo es abierto el link, pues que podrá ser en directo del Hipódromo de las Américas, que es de aquí del Distrito Federal. ¿Sale? Aquí podemos ver, no tiene audio, sino yo les pondré el audio, pero no lo tiene, me parece que el audio solo sale a la hora de dar iniciada la carrera. Pero bueno, voy a tratar de explicarles cómo son las apuestas, tal vez qué cosas ver en cada caballo, qué no, aunque tengo que decirlo, yo ya he ido al Hipódromo, me gusta. Estoy en contra del maltrato de los animales, pero, pues espero que no le haga nada a los caballos, porque bueno, la verdad sí me gusta ir y apostar. No apuesto mucho, apuesto poco, ya que la apuesta mínima son de 10 pesos, o sea, imagínense, y a veces con 10 pesos puedes ganar hasta 30, 40 pesos, o si le metes 20. Creo que yo lo más que he ganado es, una vez que metí como 20 pesos y gané creo 200 y tantos pesos, ¿no? Es muy, muy, muy divertido y te contagia la emoción de toda la gente. Pero bueno, aquí donde están, esto es como un tipo establo en donde, donde preparan a los caballos, donde los mojan en realidad, no sé por qué los mojan, no sé si sea para refrescarlos. Y les dan una vuelta, ahí cualquier persona puede entrar y verlos y después de verlos, aquí ya salen a la pista, en donde ya los ve todo el público. Pero es muy, muy divertido. Ahora, cuando entramos al Hipódromo, nos dan un tipo periódico en donde vienen todas las estadísticas de los caballos. Eso se le llama un programa, ¿no? Aquí podemos ver a los caballos, vamos a ver el programa, ahorita me regreso ya que los van a ir presentando. Aunque bueno, esto lo recargaré para ver si agarra el audio, ¿no? No sé si sea ellos que no transmiten el audio o es mi computadora que no lo recibe. Pero bueno, aquí, este es el programa. Vean, es como un periódico. Y bueno, ahorita se va a jugar la carrera 8. Y esto es el caballo número 1. Todo esto de aquí, el caballo número 1, el caballo número 2, el 3. Vamos a ver cuántos caballos van a correr, son 9 caballos, ¿sale? Ahora, ¿cómo saber a cuál apostarle? Ya después explicaré los tipos de apuestas en el Hipódromo, ya que hay exacta, perfecta, superfecta, quiniela, etc. Son varios tipos de apuestas que se pueden hacer. Pero bueno, aquí te dan una ayuda los, los, ¿cómo podré decir? Los organizadores, ¿no? Los, los, mmm, perdón, perdón. Los favoritos son estos. Aquí dice, aquí primero dicen las apuestas que se pueden hacer en esta carrera. Exacta, quiniela, trifecta y superfecta. Ahora, esto es la hora aproximada de la carrera. A las 6.3, son las 5.56. Sin algo nos llegamos a tardar, le pongo pause y regresamos cuando esté la carrera. Pero bueno, estos 2.5.1, ¿qué significa eso? Son los caballos favoritos para esta carrera. El caballo número 2, el caballo número 5 y el caballo número 1. No sé en qué se basen para ponerlos como favoritos. Pero bueno, vamos a ver esos caballos aquí. Vamos a ver, aquí está, miren, carrera 8. Y estos son los caballos favoritos. 2, 5 y 1, ¿sale? Los mismos que están aquí, que son los caballos favoritos. Muchas veces la gente tiende a apostarles a esos, porque en realidad sí son favoritos y, pues en gran parte de las ocasiones son los que ganan. Vamos a ver algunas de las estadísticas del caballo 2. Yo, por ahí, he leído, no sé si ustedes me han informado, los caballos que tienen un tiempo de descanso entre una carrera y otra, entre un mes y dos meses, tienen más ventaja que otros caballos. Los que corren dos carreras en menos de un mes, están muy cansados todavía. Y los que se tardan dos meses para volver a correr, es que ya están pasados, ¿no? O sea, ya no están en una perfecta condición. Ahora vamos a ver, aquí salen sus carreras. Le voy a hacer un poquito de zoom. Vamos a verle a los favoritos, que son 2, 5 y 1. Esta es su carrera, 22 de noviembre. O sea, fue la semana pasada, me parece, porque hoy estamos a 29. De modo que, bueno, o sea, es muy rápido, muy, muy rápido para otra carrera. Aquí tenemos de octubre el primero de modo, que son casi dos meses. Bueno, es un mes. Un mes. Un mes para el caballo número uno, pero tenemos dos, cinco y uno. Vamos a ver el cinco después. 22 de noviembre. Igual, casi una semana. O sea, es poquito más de una semana. Acaba de hacer una carrera en muy poco tiempo. Y este lo tenemos en el 40 de octubre. O sea, que tiene un tiempo... 40 de... 4 de octubre. 4 de octubre, no. 4 de octubre. Eso que implica que lleva un mes y medio exacto. De modo que, yo aquí, al que le apostaría es al caballo número uno, viendo las estadísticas, ¿sale? Viendo estas estadísticas. Ahora, aquí podemos ver en qué lugares ha quedado. Me parece que son estos. En cuarto, tercero, séptimo, noveno. Séptimo, no ha quedado en primer lugar. Acá tenemos al caballo número dos. Igual, no ha quedado en primer lugar. ¿Y dónde está el caballo número cinco? Aquí veamos. El caballo cinco sí que ha quedado en primer lugar. La última quedó en primer lugar con el jinete García. Aquí Sánchez va a ser el jinete. Acá quien tenemos, en el número dos, Cisneros. Y en el número uno, Hernández. Y vean, acá ya ha corrido con Hernández. 4 de octubre, 13 de septiembre. De modo que posiblemente ya se conocen. Porque aquí tenemos qué jinete ha corrido en ese caballo, ¿vale? Entonces, bueno. Ahora. Que, de acuerdo a estas estadísticas. ¿Yo a quién le iría? Yo le iría al caballo número uno. Después, ¿a quién podría ser? Al caballo número uno. Entre el cinco y el dos. Podemos ver. Yo le iría uno, cinco, dos. Porque el cinco, bueno. Ha quedado varias veces en primer lugar. Aunque fue con un jinete diferente. García. Con García le ha ido muy bien. Con Sánchez. Vamos a ver si ha... Si ha corrido o no. Es su primera vez con Sánchez. Y acá el número dos. Cisneros. Ya ha corrido con Cisneros. Pero quedó en sexto. Así que, bueno. Yo, como le iría. Sería uno, cinco, dos. En primer lugar el uno. En segundo lugar en cinco. Y el último lugar el dos. De acuerdo a las estadísticas. Me falta ver los caballos, ¿no? Acá vamos a esperar a que... ¿Cómo decirlo? A que hagan la presentación de los caballos. Porque bueno, al verlos. Si nos podemos dar una buena... Diferencia de su musculatura. Ahí creo que se alcanza a escuchar. Espero que empiece a... A... A que se grabe el audio, ¿no? Espero que se grabe el audio. Y bueno, acá hay poquito de publicidad, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el caballo. Uno, cinco y dos. Mientras a los otros. No les haremos caso. Pero al momento de estar ahí y verlos. Créanme que sí cambia un poco la impresión. Que te dejan ver los caballos. En realidad a veces de verlos dices. No, ese caballo me gusta. Siento que ese va a ganar. Y bueno, pues se le apuesta a ese. Pero bueno, ahorita los que vamos a ver. Es al uno, al cinco y al número dos. Vale. Esperemos. No sé si ya hicieron la presentación. Me parece que sí. Pero bueno, el caballo número uno. A ver si lo encontramos. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará ese caballo uno? Uno, cinco y dos. Me parece que están saliendo. Este es el dos. Ah, es que aquí veo una figura. Pero bueno, si no los vemos. Podemos irnos mientras. Solo con las estadísticas. Ya después haré más videos sobre estos. Planeo ir al hipódromo. Grabar. Y grabar. No hacer un video mucho mejor que uno de estos. Así que esperemos. No sé si ahorita pasen. Aquí vemos los momios. Me parece que los favoritos es uno, dos y tres. Uno, dos, cuatro, cinco. Vean, cinco está bueno. El dos. Y el uno. Ahorita veremos. Ahorita veremos. Vale. La carrera ya mero va a empezar. Tenemos. No tenemos audio. Más bien no están transmitiendo audio. Ya ve que sí se escucha. Porque se escucharon los comerciales. Pero bueno. Ahorita se están acomodando. Los están llevando a todos. A sus posiciones. Y en pocos minutos empezará la carrera. Vamos a ver mientras el. El programa. Aquí tenemos. Va a ser de 300 yardas. Digamos que esta es toda la vuelta de la. De la pista. Van a correr. De este pequeño extremo. A este. De modo que va a ser una carrera de tiempo. De explosión. En su máxima expresión. O sea que vamos a ver. A ver. Que más podemos ver. Que yo les dije que. Le iba 1, 5 y 2. Vamos a ver el 1. Que otras estadísticas. Aquí dice. Negro. Franja rojo. Al frente. ¿Cuál podrá ser? ¿Cuál podrá ser? Lo voy a hacer un poco grande. Si se puede ver. Un poquito mejor. Pero no. Es HD. No es HD. A ver. A ver. A ver. Trifecta. Podemos ver las apuestas. Cómo se van moviendo. Para ver cuánto van a pagar. A eso me falta aprenderlo un poco. Tengo. Una mínima idea de eso. Este me parece. Que es el caballo número 5. Este que estamos viendo aquí. Oh. Se ve grande. Se ve grande. A veces yo le voy más a los caballos grandes. Aunque se ven más pesados. Pero en realidad. Si se ven muy 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 fuertes. Así que bueno. Aquí creo este es el caballo número 5. Y bueno. Yo aquí le voy a poner pausa. Bueno amigos. Aquí estamos otra vez de vuelta. Y ya dicen que la carrera va a iniciar en su tiempo. Va a 12 minutos de video. Pues aceptable. Aceptable. Y bueno. A ver. Veamos. 4 minutos para la carrera. Yo dije 1, 5 y 2. Aquí podemos ver algunos números. Dependiendo las apuestas que se van haciendo en ese instante. Esto está en vivo. ¿Sale? 1, 5 y 2. 1, 5 y 2. A ver si me funciona. Los otros caballos. A ver. Veré si hay alguno que. Que me llame la atención. Veré su última fecha. En que corrieron. Y acá los lugares en los que han quedado. El 3. No lo hemos visto. Ha corrido solo dos veces. Primero de noviembre. Quinto y cuarto. Quinto y cuarto. Muy inexperto. El cuarto. Bueno. Ya tiene varias carreras. Y bueno. Acá vamos a ponerlas. Como creo que quieren. 1, 5 y 2. ¿Vale? Después. ¿A quién más le podría ir? El 4, 8 de noviembre. Aquí no ha quedado en los últimos lugares. Vamos a ver el número 6. También inexperto. Quedado un quinto y sexto. 4 de octubre en sexto. El octavo. 13 de septiembre. Octubre. No. Este. El octavo de plano. No. Y el último. El noveno. Primero de noviembre. 6 y 7. No. Estamos bien con los favoritos. Tal vez. Agregaría acá el número 4. El caballo número 4. Aunque les digo eso con las puras estadísticas. No los pasaron aquí. No los pasaron. Faltan 2 minutos para la carrera. Pero no los pasaron. No los pudimos ver bien. Aparte de que pues si cambia un poco la impresión. De tenerlos en una pantalla. A de tenerlos en vivo. Así que bueno. Mientras sea la carrera no hablaré. Será muy rápido. Muy muy rápido. Créanme que los caballos llegan en un corto. A la meta. Faltan solo 2 minutos. Ahorita aquí vamos a ver que ya van a ir todos al puesto de salida. Y después comenzará la carrera. Vale vale. Entonces les digo yo voy a esto. 1, 5, 2, 4. Vamos a ver si acierto. Pero les digo eso con las estadísticas que vienen en la. En el programa. En el programa. Si los vieran en vivo. Tal vez hubieran cambiado un poco. Porque se hubiera visto más grande al 5. Que al 1. Pues tal vez me hubiera cambiado por el 1. Que apuesta hubiera hecho yo. Hay varios tipos de apuestas. Yo iría 1 y 5. Eso que sería que doy al nombre del primer lugar. Y segundo lugar sin importar el orden. Y apostaría yo creo que 20 pesos o 10. Tal vez 20 pesos. Al 1 y al 5. De modo que puede llegar primero el 5 y después el 1. O después el 1 y después el 5. Y aparte tal vez otra apuesta exacta. Donde si digo exactamente en qué lugar va a quedar. Puedo decir el primer lugar o el segundo. Y tal vez yo diría. Que primero el 1. Sacaría dos apuestas. Una. Creo que se llama quiniela. Ya después les explicaré. Me falta leerlo. Pero aquí tengo toda la información. Ya va a empezar la carrera. Se van a poner en posición. Y bueno. Ya saben yo haría esa apuesta. Una me parece que es quiniela. 1 y 5. De modo que no importa en qué lugar lleguen. Sino siempre y cuando lleguen. El 1, el 5, el primero y el segundo. Puede ser al revés. El 5 y el 1. Y otra. Para apostarle al número 1. Vale. Yo haría esas dos apuestas. Vamos a ver cómo quedan. A ver si funciona esta información. Que les di al que debemos de seguir esa. Este 1. Y 5. Yo haría esas apuestas. Vamos a ver. Qué tal. Que me hubiera ido. La carrera está por comenzar. Así que voy a guardar un poco de silencio. Aquí los dejo con la narración. Con la narración original. Vale. Guardamos un poco de silencio. Empiezan los nervios. Un poquito de nervios. Un poquito. Un poquito. Están casi listos. Casi listos. Están tomando sus posiciones. Ojalá que el narrador se escuche. Se escuche. Esperemos que sí. No tarda. No tarda. Últimos detalles. Últimos detalles. 1 y 5. 1 y 5. Es a los que les voy. 1 y 5. Veamos. Ya está también el narrador listo. Vamos a ponerlo en grande. 1 y 5. 1 y 5. Están todos listos. Esperemos que no se retrase nada. En cualquier momento sonará. Se bajan las. Se abren las puertas. Y salen todos. Bien rápido. Qué falta. Qué falta. Ahí van. Número 5. Jay Dasher por dentro. Está avanzando. For Mr. First Down. Número 3. El 2. Zambas o Cool compañía. Zambas o Cool compañía. Y viene fuerte por el lado exterior. Número 8. Redback Dash. El ganador es el 2. 2 y 5. Foto a tercero. Por poquito. Así llegan. No puede ser. No puede ser. Vean. Vean. Por poquito le atinaban. 2 y 5. No puede ser. Por poquito. Pero es lo importante de este juego. Pueden ver cómo en primer lugar iba bien. Vean. Vamos a ver. El primer lugar. Vean. Había arrancado. El número 1. Había arrancado en primero. Después del 5. Lo rebasó. Pero el 2. No se quedó atrás. El 2. Fue el que rompió. De plano. Con mi 5. Pero podemos ver. 1, 2, 5. Y ese no sé si sea el 4. Ahorita aquí va a salir los resultados. En la meta. Primer lugar. Número 2. Zambazo. Cool compañía. Número 2. Número 5. Jay Dasher. Foto a tercer lugar. 2, 5. Y foto al tercer lugar. De modo. Pueden ver. No estaba tan perdido. El 5. Si llegó en segundo lugar. Como lo había dicho. El que me falló. Fue el 2 y el 1. Así que esperaremos un poco. A las decisiones finales. Ya que van a mostrar la foto. Para el tercer lugar. Pues tal vez sea entre 4 y 1. Pero bueno. 2 y 5. Adivinen que iban a llegar. Casi en los primeros lugares. Me salió. Tercer lugar. No va a ser entre. Me parece. 3. Y un 7. 8. De modo que aquí podemos ver. Final 1. El 2. Y el 5. De modo que ese. Se rompió todo. Pero vamos a ver. Que dicen los. Los favoritos. Los favoritos. Si decían. 2, 5 y 1. Como les digo. Si este. Si ayuda. Si esa ayuda de favoritos. Si sirve. Vean. 2, 5, 4 y 8. 2, 5, 4. Uy. Que les dije. Aquí está. 2, 5, 4, 8. Que les dije. 2, 5, 4. Ese uno me falló. Ese uno me falló. Ustedes vieron que salió en primer lugar. Pero solo fue. Ese uno. Si no. Hubiera. Me hubiera. Le hubiera atinado a todas mis apuestas. Eso es lo bueno de apostar. Que no hay nada seguro. Así que amigos. Espero que les haya gustado este video. Ya después hablaré. Más. A profundo. Que es lo que hay que ver. Que apuestas son. Las que se hacen en los caballos. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. Hasta la próxima.